el skin care. Ok, empezamos con el cabello. Ah, porque ustedes saben, yo no soy egoísta, no, no, yo siempre enseño lo que yo sé, lo que me preguntan, que yo lo sepa, perfecto, y si no, lo investigamos y aprendemos. Pero si hay algo que es muy cierto, y yo les digo muchísimo siempre mis alumnos, nosotros tenemos que buscar a los especialistas. Por ejemplo, si yo tengo un problema en la piel, ¿a quién voy a buscar? ¿Al cardiólogo? No, voy a buscar al dermatólogo y así absolutamente todo. Entonces empezamos con el cabello. La gente me pregunta, pero el cabello, y yo me cambio el cabello, o sea, yo me cambio el color del cabello cada vez que me, que quiera. Y mi cabello pues sigue siendo igualito, suavecito, sedoso, muy cuidado. Miren, en una oportunidad vi una especialista y recomendaba el lavado del cabello. Y ahorita últimamente hay un comercial así de un champú azul que la muchacha le dice al entrevistador, entonces nos podemos lavar el cabello todos los días. Y él, sí, claro, se lo pueden lavar todos los días. Mentiras. Sabemos perfectamente porque eso es marketing para que ellos vengan el champú, pero no, señores. Yo me lavo el cabello y yo creo que es una de las cosas que me ha servido una vez a la semana. Y no puede decir que falta de higiene. No, para nada. Mire, si hay algo que nutre al cabello y lo aprendí por ese especialista hombre que un día estaba dando una charla y yo me quedé, wow, porque el señor tenía más de 50 años y tenía un cabello largo, espectacular, es estilista. Esa es la gente que uno tiene que escuchar. Y él decía que la grasa natural del cabello es la que le da vida el cabello. Claro, por supuesto, aparte de la alimentación, por supuesto, pero él también decía y mi hija Grisel siempre lo dice y yo pues no la escuchaba mucho, ¿no? Que los champú que son sin sal, el champú, o sea, todas las marcas de champú que siempre vemos en la televisión, todos esos champú traen sal, eso reseca muchísimo el cabello. Entonces yo dije, wow, yo pensé que yo nunca iba a poder utilizar un champú de esos. Y cuando ella vino a visitarme una oportunidad, ella traía su champú de cebolla que lo compró en Colombia y ella tiene un cabello espectacular. Lo usé y me di cuenta del cambio, o sea, que no resecaba espectacular, me enamoré. Entonces siempre trato de buscar champú, no importa la marca, que sea sin sal. Entonces ahí está el secreto, ¿sí? Primero lavárselo una o dos veces máximo a la semana y segundo utilizar champú sin sal. Eso en cuanto al cabello. Y en cuanto al famoso skin card, muchachos, zapateros o zapatos. Y yo respeto muchísimo la opinión de muchos especialistas, pero yo no me uno a esa, digamos, publicidad o marketing o no sé cómo decirle. Eso que sucedió en el 2023, yo creo que fue una de las empresas que más y más y más ganaron millones de dólares sacando cuanta cosa para el rostro. Y cada influencer pues salía, que se limpiaba, que se pasaba no sé qué, luego se aplicaba un aceite, luego las goticas de no sé qué más, luego la crema. O sea, infinidades de cosas que solamente hacen ahogar los poros y no permiten que la piel respire. Y yo decía, wow, pero es que no puedo creerlo. O sea, y después cuál es el resultado? Entonces la gente gastó muchísimo dinero en eso y ahora casi no se ve y no sé cómo llamarlo. Yo les juro por mis gatos, por mis hijos, por mi mamá, que la hago con mi vida, que yo no utilizo nada de esas cosas. O sea, nada. Si yo hubiese sabido el beneficio que trae el uso del bloqueador solar, yo lo hice utilizado desde que soy independiente. De verdad que sí, porque exigirle a mi mamá que me comprara, pues no. Pero lo único que yo utilizo todos los santos días, así estemos con este frío, porque aquí está haciendo un frío impresionante, es el bloqueador solar. Yo no tengo ni una gota de maquillaje, o sea, nada, nada. A la hora que sea, usted toca mi rostro, no uso que si la cosa sea que se echan aquí. Es que ni siquiera me hice los nombres, porque tampoco me hice maquillar, no me hice maquillar. Lo único que sí uso es un poquito aquí para mis cejas, porque ajá, son muy finitas, entonces un poquito porque ajá, a veces un poquito de pestañina, soy enfermera quirúrgica, me la paso así, y entonces esos ojitos tristes a veces porque un poquito de pestañina para disimular. Y a veces me echo un poquito de brillo porque soy muy pálida, entonces me veo muy pálida. Y más nada, eso que la mascarilla, que las gotas, que, o sea, me desespera. Cuando a mí me sale un video de eso, yo simplemente lo paso. Y que en la noche, o sea, llegar en la noche a maltratar más la piel de lo que la maltrataron, con todo lo que se aplicó, y luego me tengo que retirar esto, y luego me tengo que aplicar esto. No, dejen que su piel respire. Bueno, no soy dermatóloga, no soy, este, eso tiene otra profesión. ¿Cómo que se llama? Ahí se me olvidó, se me olvidó. Pero, ahí se me olvidó. ¿Cómo que se llama? Ahí se me olvidó. Pero no, o sea, no, ni siquiera una cremita para dormir, no, no. Por ahí, a duras penas, un domingo, cuando tengo muchas ganas de consentirme, entonces, un poquito de glicerina, un poquito de glicerina con un poquito de azúcar, porque el azúcar la he reducido muchísimo en mi vida, pero para foliar es buenísima, así, o la crema humectante que tenga, así, y me la paso por todo el rostro, porque sí, ajá, se puede foliar para retirar ya las células muertas, y me la retiro con agua y más nada. Entonces, ahí están para las preguntas, para las personas que preguntan sobre el cabello y sobre los cuidados de la piel, este, y nada, mientras menos gastamos, más lindo, nos vemos.